Esta historia se remonta a un sábado 3 de agosto de 1996 en Buenos Aires, Argentina. De un músico de jazz y una hippie 20 añera salió una bebé gorda, que en efecto era yo, la usuaria aquí presente. Durante los primeros años de mi infancia fui una niña feliz que mordió a otros niños como mecanismo de defensa. Siempre que algún familiar me visitaba, lo primero que miraba era sus manos a ver si tenía alguna bolsa con juguetes o comida para mí. La vida transcurrió con normalidad hasta que cumplí los dos años y esa trambólica pareja de la hippie y el músico de jazz se separó. Papá viajó a España y lo veía cada tanto cuando me venía a visitar. Mientras tanto, mi mamá siempre trabajó mucho para sacarme adelante y hacerme una niña feliz y lo consiguió. Mami's goals. Siempre fui regordeta y ese fue el principal motivo de burla de mis compañeros, así que nunca fui extremadamente sociable en la infancia. De hecho, recuerdo que tenía una compañera en la primaria que una vez me encerró en el aula al final del día y entre otras compañeras me tiraban tiza en los ojos, me tiraban del pelo y me levantaba la pollera. También hice una amiga llamada Victoria que se convirtió en mi mejor amiga de la infancia, pero con el tiempo nos fuimos distanciando ya que maduramos para lados totalmente opuestos. Siempre fui pésima en los estudios y desde jardín hasta mi último año de secundaria, mis profesores le mandaban notitas a mi mamá diciendo que era muy distraída y que no prestaba atención. Cuando cumplí los 10 años, a mi mamá le salió un buen trabajo en el exterior, pero había un problema, no me podía llevar. Así que le parecía una grandísima idea mandarme a vivir a España con mi papá y su nueva familia para que pudiera conocerlos más y entablar un lazo con ellos, así que para allá me fui. Al principio me resultó muy difícil porque casi no los conocía, me sentía muy sola, no tenía amigos e incluso desde que llegué estuve un año entero sin ir a la escuela y sin ver a nadie más, más que a mi familia. Cuando finalmente empecé la primaria en España, hice algunos amigos pero ninguno trascendió en el tiempo ni marcó nada importante en mi vida. Lo siento por si alguno de ellos está viendo esto ahora mismo, probablemente no recuerde tu nombre. Charming. Luego un tiempo, el contrato de mi mamá terminó y ella quería llevarme a Argentina otra vez con ella, pero mi papá se había acostumbrado a tenerme cerca así que no quiso que me volviera. Así que mamá se vino para España también. Como por motivos evidentes siempre estuve más apegada a mi mamá, me fui otra vez a vivir con ella, pero en España. Cuando empecé la secundaria las cosas empezaron a mejorar en mis relaciones de amistad. Me siguió yendo pésimo en los estudios, pero al menos hice algunos amigos con los que a día de hoy aún me hablo cada tanto y en ese entonces también descubrí mi pasión por la escritura. Gané tres concursos literarios, que fueron casi el único logro académico del que mis padres pueden estar orgullosos. De hecho, llegué al concurso literario nacional de Coca-Cola, el cual obviamente no gané. Durante esa época conocí por internet a un amigo que marcó una etapa súper importante para mí, Jorge. Gracias a Jorge conocí cosas nuevas, el mundo del manga, del anime y las series, y eso me abrió muchas puertas para conocer más gente. Además, en este mismo año yo estaba conociendo un youtuber que me ayudó muchísimo a lo largo de los años. Quienes me conocen un mínimo saben perfectamente de quién estoy hablando, así que no hace ninguna falta nombrarlo. Entre los 14 y los 16, mi adolescencia transcurrió entre expos, salones del manga, bares de rock. Sí, fui muy adelantada en ese sentido y la etapa que todos viven de los 16 a los 20, yo la viví de los 14 a los 16. En esa época tuve amigos, noviecitos, pero nada realmente relevante excepto uno. Tuve un novio a distancia que conocí por la página desmotivaciones.es. Qué penoso, ¿eh? Bueno, nos visitábamos casi todos los meses el uno al otro y fue una etapa muy linda de mi vida, pero todo tiene un fin y al final nos separamos. A los 16 años, la situación por la que estaba pasando España llegó a mi familia y mi situación económica empezó a empeorar a pasos agigantados. Así que tristemente me tuve que volver a Argentina. La pasé horriblemente mal porque me había enamorado de España y de mi estilo de vida allá, pero no tuve demasiada opción. Cuando volví, otra vez me tocó vivir con mi papá y no les voy a contar los motivos porque este trauma y life se transformaría en un documental sobre mi vida. Empecé en un colegio en Becker, llevándome con quien podía, aunque realmente nunca tuve nada en común con esa gente. Al final, volví al lugar que siempre me correspondió entre las masas, la ignorada del grupo. En cuanto pude, volví a vivir con mi mamá en la capital y fui a otro colegio donde la pasé un poco mejor, pero tampoco fue la gran cosa. En total, para que se hagan una idea, fui a 9 colegios y viví en 17 casas. A los 17 años, mi mamá ya me consideraba lo suficientemente madura y adulta como para volverse a ir de viaje y dejarme sola en casa durante algún tiempo, aunque ella siempre regresaba. Y ahí fue cuando poco a poco empecé a vivir sola. Más tarde y cuando tuve que empezar a trabajar, llegó a mi vida un amigo llamado Zack, con el que por cuestiones de la vida terminé conviviendo. Nos llevábamos súper bien como amigos, pero la convivencia no era exactamente un camino de rosas, por lo cual terminé mandándole a la mierda. Hablé de él en mi video anterior. ¡Easter egg para buscar! Lo curioso es que durante todo ese tiempo, y antes también, trabajaba en lo que podía, pero me sentía realmente muy perdida. No sabía qué quería hacer, a qué me quería dedicar y sentía que cada vez tenía menos tiempo para decidirme, que cuando me quisiera dar cuenta iba a tener 30 años y no habría encontrado nada que me hiciera sentir completa. Como dato, les comento que a los 18 estuve trabajando en un call center como telemarketer vendiendo tratamientos adelgazantes y vigorizantes bajo un nivel de presión inhumano. En 2015 descubrí el mundo del maquillaje, el cual me hizo muy feliz y a día de hoy sigo disfrutando un montón, y creía que al fin había descubierto lo mío. Ya realmente llegado a este punto, no me importaba que fuera algo con facilidades o que me diera dinero, solo quería saber qué era lo mío. Pero a principios de 2016 conocí un programa llamado The Atheist Experience, que me motivó a grabarme contando mis principales motivos por los que no creía en Dios. El día en que grabé ese video, caté por primera vez el mágico sabor de YouTube. Oh, estúpido y sensual YouTube. Luego de grabar ese video, curiosamente ese mismo YouTuber que comenté hace un rato, el cual no dejé de seguir en todo ese tiempo, subió un video hablando de sueños, de motivación, de metas. Y ese fue el día en que me di cuenta de lo que realmente quería hacer, quería estar acá, en YouTube, con ustedes. A día de hoy no sé cómo ese video hizo que me armara tanto de valentía, pero desde ese momento empecé a subir un video cada domingo. Hablando de temas que me interesaban o de lo que no me podía quedar callada. De a poquito me fui soltando frente a la cámara y tomé la confianza en mí misma para usar ese humor que siempre pensé que nadie entendería. Por suerte, casualidad, providencia divina o arte de magia, el número de suscriptores, likes y reproducciones lentamente empezaba a crecer y la caja de comentarios estaba cada domingo un poquito menos solitaria. Tengo 20 años recién cumplidos y sé que aún me queda mucho por vivir, pero lo que sí puedo asegurar es que ahora mismo estoy pasando por la mejor etapa de mi vida. Hasta el momento. Me levanto todos los días con comentarios de mierda, amenazas de muerte e insultos. Pero también recibo tweets, dibujos, cartitas, canciones, mensajes de aliento y mucho, mucho amor. Diría que esta historia ya terminó, pero este no es el fin. Esto recién está comenzando. ¡Gracias!